Ya está todo listo, vamos entonces a dar un previo a la entrevista, hablando un poquito un día del fotógrafo que se celebró ayer, sí, el día de ayer, entonces bueno, hoy por eso estamos hablando aquí hoy, cuéntame. En el año, fue en el año 1839, la Academia de Ciencias de la Universidad de París anunció el descubrimiento, por supuesto, del darguerro de tipo, inventado entonces por la ingeniera esa época, de lo que fue la... ¿Qué tal? Dice francés. Que era el primer paso en ese momento para llegar a lo que es la fotografía, lo conocemos hoy en día, la fotografía, aunque el día mundial de la fotografía es el 20 de abril, en nuestro país entonces exactamente en el año 1999, la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, presidida por Ramón Fernández, proclamó en la escala nacional el discurso de entrega de la presidencia el 19 de agosto como Día del Fotógrafo. Bueno, entonces desde esa fecha, el año 1999, comenzamos a celebrarlo en el país, el 19. Por cierto que dentro de las recomendaciones y más adelante lo profundizaremos, está en la página web de la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, exactamente, www.avecofa.com, que mira, por ahí tienen una parte de unos cursos, unas cosas bien chéveres, pero ya las comentaremos entonces luego. Ah, en la primera nota de los cursos, para que sigas en esas capacitaciones en materia fotográfica. Son las 8 y 28 de la mañana, vamos a escuchar una buena música, te invitamos a que comiences a comunicarte con nosotros acá en la cabina, y bueno, para que interactúes y formen parte de cada loco con su tema, ¿no? Continente 99.1. Vamos con música y ya regresamos con más. 8 y 33 de la mañana, estamos de vuelta con más de cada loco con su tema, por Continente 99.1, mientras tenemos que hablar. Entonces ya nuestro invitado está cómodamente sentado para conversar, hablar sobre su trabajo en materia de fotografía, se trata de Elmer Junior Zambrano, fotógrafo y visualista, además de abogado, de acá de la región, que se ha dedicado a fomentar su pasión por la fotografía, por el arte visual, y él nos acompaña entonces para celebrar un poco un día después, un día después, un día fotógrafo, y a veces se le va a ir como tal, y para conversar acerca de su trabajo, sobre todo, conocer esos detalles, cómo surgió la semillita de la fotografía en él, desde cuándo decidió entonces dedicarse a este oficio, y cómo ha hecho para llevar entonces el derecho y la fotografía en paralelo, ¿no? Porque es como quizás hasta complicado por la dinámica entonces del trabajo. Bienvenido, Elmer. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No vale invitar el programa. Él estaba concentrado ahí conmigo viendo su blog. Estaba ahí, los abuelos dos. Mira, Elmer, bueno, qué placer que estés acá con nosotros y poder disfrutar un poquito más de cerca el trabajo que estás realizando. Y bien, como decían, vamos a conocer primero un poquito de la historia de Elmer cuando inicia esa curiosidad por explorar la fotografía, el mundo audiovisual, para ya luego centrarnos en lo que es el trabajo maduro, ¿no? De tanto tiempo ya viendo y, bueno, estudiando además. Que estés bienvenido. Muchas gracias. De verdad me siento orgulloso que me hayas seleccionado a mí para representar a Andalto Público Real. Bien, mira, pensando en el tiempo pasado, quien influyó más que todo en este medio, en haber escogido este arte. Yo creo que fue desde muy pequeño mi papá, quien, bueno, desde, qué sé yo, seis años, siete años, lo que era aquellos artefactos de Betamax en las películas caseras alquilaba los fines de semana hasta siete películas. Entonces desde muy pequeño creo que siempre visualizaba el cine. Y bueno, íbamos al cine auto, compartíamos en familia. Ya se cayó la cédula. Ustedes pueden ir sacando cuentas. No, no tengo ningún inconveniente, yo tengo 31 años. Ah, ok, bueno, ya lo digo. No hay problema entonces. Sí. Cuéntame entonces, parte de esas giras por los cines de aquellos de antaño. Bien, bueno, del aspecto del cine siempre me gustó eso. La imagen, la forma como los directores y el arte del cine plasmaba las imagens. Te puedo decir que uno de mis cineastas favoritos es Gabriel Richie, también famoso no solo por el mismo sino porque fue el pozo de Madonna. Este, porque me gustan los planos que utiliza. Además que en las películas que hace, combinan la acción y el humor. Y bueno, eso me gustaría también lograrlo hacer en alguna oportunidad. Y ya cuando creciste entonces decides, llega el momento de decir, bueno, tengo que estudiar una carrera universitaria. ¿Cómo haces para elegir quizás el derecho y no la fotografía? O intentaste probar entonces con el cine, con esta movida, con comunicación, quizás carreras afines a lo que te ha gustado, ¿no? A tu verdadera pasión. Sí, cuando llega la oportunidad ya de escoger la carrera, en mi primera opción fue publicación social y la había colocado para el tache. La segunda opción fue derecho y bueno, fue la que me correspondió. Mi futuro también es abogado. Sin embargo, siempre tuve eso por dentro. Me gusta el audiovisual, la fotografía, por mi cuenta fui investigando. No me quedé tranquilo con la carrera. Le agradezco mucho porque el derecho me ha hecho ser una persona más sensible del trabajo en la parte penal. Tengo nueve años en el Instituto Social penal de Cadellara. He tocado ser secretario y también he tenido la oportunidad de ser frente a la violencia contra la mujer. Entonces esa parte humana también te sensibiliza y hasta te sirve para lograr las madres que hace visualizar eso que tú sientes. Porque para mí la fotografía es eso, es un modo de expresión. Cómo busco yo la manera de prepararme. Estuve buscando, estuve buscando, bueno, en el año 95 hice un taller de erocución en lo que era la Casa de la Cultura, un lugar mendio, si no más recuerdo. La buscaba el Casero. Y siempre vinculado al medio. Después, bueno, pasaron los años, pero llegó el momento en que dije, bueno, vamos a buscar un taller o algo de fotografía. Y en esa búsqueda me toqué con el CIECA, que es el Centro Integral de Comunicación Audiovisual, que era la cuña para ellos. Sí, con los amigos de la casa, ¿no? Sí, con quien, bueno, mantengo una relación bastante cordial. Y allí ellos estaban realizando un taller experimental de cine y fabuloso. Fue el momento en que comencé. Esto es lo mismo, es la oportunidad de aprovechar. Exacto. O sea, la pasión me afloró y dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Qué bueno. Y a partir de allí, bueno, ya he formalizado más los estudios. Qué bien. Bueno, vamos a hablar un poquito, no sé, parte de ese trabajo en cuanto al audiovisual. Fíjense que aquí tenemos el blog, lo podemos comentar el www.espacioaudiovisual.com. Espacio audiovisual de Elmer Sambrano. Elmer, así como se escucha, Elmer, sin hacer nada de eso, de elmersambrano.blogspot.com. Espacio audiovisual de elmersambrano.blogspot.com. Y ahí entonces pueden ustedes apreciar parte de lo que nosotros tenemos aquí. Fíjate que yo veo mucho también lo social, una parte allí que yo veía los huecos, ¿no? Parte de la crítica también que tiene con respecto a algunas situaciones de todo lo que están acá. Dice, el tráfico, marchicimiento, segunda parte, tránsito terrestre. Me lo veo en un trabajo de fotografía por allí. ¿Qué me estabas apuntando tú? No, nada. No, nada. Bueno, mira, tienes ahí también un cuarto de farándula con circulcano, con desorden público. Papá desorden, ¿tienes? No, 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 no. Cuéntanos, Elmer, parte de este trabajo, bueno, cuando también empieza a montar todo y decides mostrar, ¿no? Parte de lo que se está realizando a través de este blog. Mire, ahí lo que muestro es prácticamente la experimentación que he tenido a lo largo de este momento del 2006, cuando yo empecé la fotografía como tal. Lo que puedes ver, yo comienzo con fotografía artística, pero luego también incursiono en el paisaje, en lo documental, que es lo que tú ves allí, la crítica sobre, por ejemplo, el trabajo de infracciones de tránsito. Yo siempre cargo mi cámara en el carro y, bueno, también conservando la prudencia porque hay que tener cuidado. Este, si no, caería en lo mismo yo también. Exacto, eso te iba a decir, me metí con la cámara y manejando, pero se complica la cosa. Por ejemplo, esa fotografía que están viendo allí, eso fue en la Varga, justo cerca donde hay un puesto de la guardia, cerca de Capital Plaza. Y no has agarraba a nadie fragante así, matrajeando, ¿no? No, bueno, eso es un poco más difícil de tocar. Pero sería una buena foto, ¿sabes? Y se la viste en el Nacional. ¿Cómo puedes hacer con eso? Bueno, ahí no me meto mejor. Mira, entonces, sí, es un trabajo, es una especie de trabajo reporteril, de denuncia, porque es nuestro entorno. Entonces es una forma de, mira, sí, de protestar en contra de lo que se hace mal. Y las otras fotos que observa son artísticas, como puedes ver, siempre también utilizo muchas fotos de la naturaleza, porque es una forma de agradecerle a nuestro medio ambiente y de también demostrar la belleza de la naturaleza. Claro, por supuesto. Y hablando de naturaleza, por allí participaste en un concurso de la página Ecoloquia.com en el año 2007, también con esta misma onda, esta temática natural, ecológica. ¿Cómo te fue ese concurso? Cuéntanos. Mira, fue una sorpresa porque participé entre muchísima gente en internet. Es una página argentina, como su nombre lo dice Ecoloquia, ecologista. Entonces ellos buscaban la combinación entre elementos urbanos y la naturaleza. Esa foto mucha gente, que la ve, piensa que no es hecha aquí en Venezuela, porque se observa un aragonés como si fuera un otoño hoy, un otoño europeo, exacto. ¡Preciosa! A mí no es tanto, yo la digo. Bueno, fue seleccionada por el jurado y de verdad que me dio mucha satisfacción. Bueno, no he tenido la oportunidad, o prácticamente puedo decir que, más bien por, tal vez por el estudio, dedicarle tiempo a la parte de participación. En concursos, porque en Lara también hay un concurso, por ejemplo, en Lara Imágenes, también hay concursos de cortometraje. Pero ya retomé, ya dije, ya estoy tomando la rienda nuevamente, y de hecho el fin de semana pasado grabamos un cortometraje. ¡Gracias!